En video quedó registrado un accidente de tránsito que se presentó en la carrera 15 con calle 16 del barrio Divino Niño. En una cámara de seguridad del sector se puede apreciar el tiempo que uno de los motociclistas se toma para cruzar de derecha a izquierda sin percatarse que se acercaba a otra moto por la misma vía, con la cual tiene un roce y produce la caída de los ocupantes del vehículo. Ante lo ocurrido, familiares de uno de los lesionados, una señora adulta mayor, está en la búsqueda de quien cometió el accidente para que responda, según ellos, por lo ocurrido. Accidentes como estos siguen ocurriendo en la ciudad señora y en algunos casos uno de los involucrados huye del lugar, dejando a los lesionados a su buena suerte. Una vez más se hace un llamado a la responsabilidad a la hora de conducir cualquier tipo de vehículo.